La historia personal En días anteriores podemos reconstruir lo que nos ha pasado. Al regresar a clases después de las vacaciones, Toño les cuenta a sus compañeros su estancia en la Huasteca. Les platica que en Tamuín conoció a muchas personas y lugares. Para Toño, platicar sus aventuras es como vivir de nuevo. Lo que Toño hace es narrar a sus compañeros un pedazo de su historia personal. Ejercicio Escribe en las líneas los datos que faltan. Me llamo. Nací en... Nací él. Mi maestro o maestra en segundo fue. Fui de vacaciones a... Entré a la escuela en... Lectura Nací en Agüerulco, San Luis Potosí. Mi familia no tenía muchos recursos. Desde pequeño me gustaba la música y mamá se dio cuenta de esto. Logró que el maestro del pueblo me enseñara a tocar el violín. Como no teníamos dinero para comprarlo, me prestaba uno para ensayar. No podía hacerlo diario. Aprendí a tocar el violín aunque era yo niño. Tocaba con la banda del pueblo. Después mi maestro ya no pudo enseñarme más. Mi mamá decidió que nos fuéramos a vivir a la capital del estado. Adaptado de Dolores Carrillo, Julián Carrillo. Todo lo que has hecho, lo que te ha sucedido y lo que haces es su historia. Si conocemos nuestra historia personal, es decir, nuestro pasado y nuestro presente, podemos comprender cómo somos. Gracias. 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 Gracias.